Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. No te canses, sigue adelante, porque la victoria que te espera es grande. Nos encontramos a mitad de semana, día miércoles. Es un placer para mí saber que me estás acompañando nuevamente aquí en el Estudio de la Matinal. Hoy trae por título, Aunque te vaya mal. El versículo lo encontramos en Proverbios 21-31. El hombre prepara al caballo para entrar en batalla. Pero el Señor es quien da la victoria. Yo había pasado un día difícil. Un familiar mío tenía un grave problema y todos estábamos angustiados. Yo sentía como si el problema fuera mío también. Y me causaba un sinfín de sentimientos, frustraciones, disgustos y ganas de llorar. No sabía qué debía hacer exactamente. Si reprender a aquella persona por su deshonestidad o simplemente orar y esperar en Dios. Fuera como fuere, yo estaba triste y agobiada. De repente comencé a hablar con Dios mientras pelaba zanahorias. Le pedí que me diera paz, sabiduría y una salida. Sé que mi rostro reflejaba cada sentimiento encontrado que había dentro de mí, pero no podía evitarlo. Mi hijita de cinco años jugaba con su hermano en la sala mientras yo le decía a Dios que me sentía desanimada y que necesitaba su intervención en mi vida. En ese instante, mi pequeña comenzó a cantar muy alto, repitiendo una y otra vez el mismo estribillo. Está siempre contento, aunque le vaya mal. Está siempre contento, aunque le vaya mal. Agudicé mi oído para corroborar aquellas palabras y como si fuera la respuesta de Dios enviada con una flecha directa a mi corazón. Cambié la expresión de mi rostro de inmediato. Me dirigí entonces a mi hija y le pregunté, Hija, ¿qué quiere decir esa linda canción que estás cantando? Con su carita expresiva me respondió, Mami, que los hijos de Dios están contentos, aunque les vaya mal. Poco sabía ella que su cantar infantil fue para mí un bálsamo que calmó mi espíritu agobiado. Al día siguiente, mi problema seguía sin resolver, pero mi mente tenía un nuevo enfoque. Confiada totalmente en Dios, esperaría a que Él me diera la victoria. En épocas del Antiguo Testamento, los hombres alistaban sus caballos para entrar en la batalla, pero era el Señor quien daba la victoria. Por mucho que los soldados pusieran su confianza en aquel animal que habían adiestrado para la guerra, el verdadero instrumento de su éxito era el poder de Dios. Dios dejó un mensaje muy claro en su palabra. Aunque tú te pongas a preparar tus herramientas para vencer, o para lograr lo que en tu opinión sería una victoria, Dios es el único que da la victoria y que sabe en realidad qué constituiría una victoria en tu vida. Por eso, aunque te vaya mal, tienes motivos para alegrarte en Él. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!